Duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte Mientras yo caliento el banco de suplentes con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro Mientras yo te doy de día lo que él no cumple en las noches Aquí está tu clandestino pa' jugar al escondite como amante guerrillero Pa' cubrirte tus carencias de ternura y de sembrero Aunque yo no esté en la foto de la sala de tus padres ni en el bautizo del sobrino Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso a las once cincuenta mientras duren los besos y permita el reloj Cierra puertas y ventanas que en noventa minutos habrá que condensar Las caricias que caben en los huecos que dejan los encuentros furtivos y la soledad Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches y te alienten las mañanas Puede ser que un día de tantos nos quedemos sin futuro y tú sigas con tu teatro Mientras tanto dame un beso atrincherado Besos que por ser culpables son como agua en el desierto Tómame como agua en el tequila de un golpe y sin pensarlo Que si alguien sale ganando eres tu querida amiga aunque pienses lo contrario Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso a las once cincuenta Mientras duren los besos y permita el reloj Cierra puertas y ventanas que en noventa minutos habrá que condensar Las caricias que caben en los huecos que dejan los encuentros furtivos y la soledad Y es que tú ahora tienes dos y a mí me dividen una Cierra puertas y ventanas que el mismísimo cielo pondrá una sucursal En el séptimo piso a las once cincuenta Mientras duren los besos y permita el reloj